Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en The Last of Us, capítulo número 7 Si no recuerdo mal, gente, han pasado unos días Desde que grabé el último episodio como tal ¿Vale? De hecho, habréis visto que La serie no ha continuado en estos dos días Como tal, pero el hecho de que es que no está jugando, o sea, no tiene tiempo La verdad, va a hacer muchas visitas Zona luteíto Bienvenidos a todo el mundo, welcome, welcome Y perdone Ojo Ojo, pero bueno Y esto vale aquí, pues menos mal Tú, me lo había visto, eh El diablo Qué buena, ¿no? Qué bien, la verdad Se supone que es por aquí, gente ¡Parker! Está muy bonito, eh Cada vez que entra a jugar después de un tiempo tal y cual Es bonito, ¿no? Pero te ha pasado un tiempo, ¿vale? No estáis juntos Así que, obviamente, ha pasado algo Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnagos? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero, como siempre, Tommy acabó de ir El gran Tommy Starlight El libro de él y como tal Y que le gusta ya tanto Bueno, es un coleccionable, supongo Pero bueno, es el peor aquí abajo, ¿vale? ¡Qué bonito el paisaje! Gente, me encanta cuando en los videojuegos De la vida rara incluso ¿Vale? Lluve, literalmente, me encanta, ¿eh? De hecho, estoy viendo ahora La serie de perditos De Lost Yo ya la vi en su momento De hecho, es mi serie favorita ¿Vale? Y ahora os cuento por qué Me ha resultado parecido, ¿vale? Justamente lo estoy viendo con mi pareja Con Ángela Ayer empezamos Bueno, empezó el primer capítulo Mira algo que chulo Como está partido tú Y justamente El primer capítulo sale John Locke así Digamos en la playa Tirado en el suelo Eso de ahí es la central hidroeléctrica Y eso, mientras que todo el mundo Estaba huyendo ¿Central hidro qué? Eso, pues Me hace ya Pues el movimiento del río Para convertirlo en electricidad ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es Pero no sé cómo va Vale ¿Cómo vamos a pasar? Bueno, pues eso Mientras que todo el mundo Literalmente está Refusándose del agua Tal y cual Yo es lo que estoy sentiendo en la playa Como disfrutando Diciendo Estoy vivo, ¿sabes? Les cuidan toda la gente, ¿vale? Así que va lento Y eso me recuerda esto En plan, digo Me encanta ayuda Llegamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar Pues al agua, amigo Tenemos que buscar un tablón ¿Vale? ¡Harker! Que bien se ve, ¿no? Que bonito Vale Hasta aquí Entiendo ¿Tendría que dar algún botón? Ah, no No me ha dicho nada Perfecto Es que esto sí me acordaba De la vez que me lo pasé en su momento Hace, pues, cuatro o cinco años Vale, Eli Necesito que Ya sé Ponerme sobre el puto palo Exacto, Eli Venite Eli, hija Vamos ya Vamos Bien, sí Vale, ¿qué más había para aquí? Nada, ¿no? Bueno, sí Se podría llegar a hacer más cosillas Pero bueno Vale, tenemos que ir hacia allí El tuyo, sí Así Que rápido voy en el agua, ¿no? Voy en una locura Demasiado rápido, la verdad Pero bueno El tuyo que es aquí Sí, el tuyo que sí Ya, ahora yo voy para el otro lado Bueno, ella va subiendo ya todo eso Vale Vamos para allá, Eli Aguántale Claro Trabajo en equipo Vamos por aquí El equipo ese para luchar y tal Alguna que otra cosa Lleno Vaya, pues de eso Vamos a luchar un par de cosas Pero vamos a hacer un par de cositas Sí, una muevo objetivo Que están juntos guapas Esto por aquí, güey Vale, y ahora ya se me deja, ¿no? Vaya Bueno, no me deja hacer eso Este sí Pues venga Le metemos aquí Y ya Chitado La pistola, la pistola Ya que tenemos un arma nueva Vamos a probarla en el siguiente Esto, ¿eh? Es una tumba muy pequeña Pues sí He olvidado dejar a ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Eli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan No me la dices Es que Basta Tienes razón Lo siento Ok, ok ¿De quién es esto? ¿Alguien sabe de quién es esta tumba? ¿Tiene algo relevante? Es decir, es de alguien que ya habíamos conocido No creo, ¿no? No lo creo, la verdad No lo creo No creo que hayamos conocido a nadie así No, porque el único niño que conocimos Fue al Al De los negritos estos Pero al final Se murió uno al otro Bueno Uno se pegó un disparo Pum, para el hermano mayor Y el pequeño pues Le muere el desorden Lo sé Yo también Voy a disparar a la próxima ardilla que vea Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de hambre Será tu culpa Tenemos dos caminos Entré yo que ese es el principal Vamos a ir por esta A ver qué es lo que hay, ¿vale? Tiene que haber algo así por lo que hay Yo creo, ¿eh? Ah, pues no Qué raro entonces este sitio ¿Verdad, gente? O sea, entiendo que lo quieren hacer realiza y tal Pero, bueno, no sé Le pongo que sea un algo de tirada para coger Igual había algo en el visto Pero no creo Sí, ya sé que es aquí Pero no puedo entrar Ah, mira, justamente Ah, no voy a matar Ah, no voy a matar Ah, no voy a matar Ni se te ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso Paso a dónde Son de fiar Mira qué es A él sí Mi hermano Tommy Tío 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 Qué gran Va el hermanito Sí Mamá Ella llegará Esta es María Trátala bien Ella Dirige el cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Vaya Al final a todos Nos acaban liando Será que ha publicado Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Y tanto Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Que sí Tienes hambre Qué rifle más guapo tiene Aquí nuestro hermano Tommy Falsa alarma Son amigos Hemos sufrido asaltos Hay muchos bandidos En esta zona No han estado tranquilos Estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían Jackson Intento devolver la vida A esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Cascó Tenemos electricidad Pero volveremos a hacer La funcional Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy Échame una mano con esto Ahora vuelvo ¿Puedo? Sí, es claro Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cuándo has montado a caballo? Winston El soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres Luego podemos salir a dar un beso Sería genial Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya está Mira el caballito Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita Ahí va los tíos Ve cómo anda el tío Hola Que contento está ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma Bueno, está haciendo guardia Pero está ahí Tampoco está mirando mucho Está mirando a la valla No puede estar mirando para otro lado Pero bueno Como vea, amigo Que huevo, ¿verdad? Está ahí Sí, mola María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Iré yo Te acompaño Ve con María Y come un poco ¿Yo? Vamos, Ellie Dejémosles un rato Voy a enviar a Tommy Espera Será la sexta vez Que intentan volver A conectar las torbenas Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo para mí Ojo Venga, suena El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban La mayoría Ojo Una fotito Ten Oh Está un poco descolorida Pero se ve bien Es grande La Argentina, papá Estoy bien ¿Seguro? Es que He dicho que estoy bien Bueno ¿Por qué no se la queda? Yo te la guardaré Tommy, yo Tengo que hablar contigo En privado Para ver el de Ellie ¿Sí? Vale Voy a echar un vistazo A ver, chicos Venga Entiendo que sí Pero es justamente para eso Para hablarle de Ellie Y de la gran historia Que es inmune Hay que llevarla a tal sitio ¿Sabes? Me ha penado todo el aire Gente, me estoy muriendo a calor Madre mía Ahí está, perdona Uy, perdón Que se me ha comido el parís Perdona, gente No, no, no De hecho estaba En el sofá Estaba sudando Como un perro No sé que habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 familias Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos Y ganamos ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría vivir así? Pues no estamos aquí Qué guay Montaron la ciudad Después de todo este Apocalipsis Los adultos vigilan en todos Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados, ¿no? Todo el mundo Es el mundo Las cosas podrían ser distintas Hay un perro, ¿no? Qué suelo Hablas como Marlene Mira, al perrito Ese es Buckley No es un gran perro Guardián Pero se agradece Tenerlo Buen chico ¿Quién es un buen chico? Trofeo ganado Qué grande Yo soy un buen chico Crack Ah, no, yo no, el perro Te ruego, ¿vale? Así como por aquí No ¿No nos crees? ¿Ha dicho eso? No Apuesto un millón de pavos A que funcione Claro Que sea Está casi Cinco de suplementos Me han perdido el momento Salud máxima Eh Hmm Despide las armas Yo iba a meter este Despide las armas, ¿eh? Sí Ahí está Para que no se desvíen tanto Al apuntar, entiendo Para que sea mucho mejor Mira, con la pizzo de la mano No me acuerdo, gente Donde tienen aquí las familias Supone que tienen aquí Muchas familias Pero, ¿dónde es? También sale Eso, yo No hace nada Vale, eso es Está aquí Tommy ¿Podemos empezar? Llame Un Segundo Vale, podemos empezar Listo Durante, dale Allá vamos Voy a venir aquí abajo ¿Vale? Para mejores vistas ¿Se puede robarles algo? Vale, claro Me he tirado Pero el tío sigue allí Y el tú me sigue allí ¿Vale? Devolver Ah, vaya, no Voy, justo acabo de bajar Vaya, perdón Se puede robarles algo Eh, un ladrillo Ah, pasa Voy, amigo Voy, Tommy Parkour Lo he visto, lo he visto Impresionante Parece que has perdido Dos millones Muy bien Mira, cara A gran lujilla tenemos ¿Aquí o...? Entiendo que aquí Sea cinemática Sí, efectivamente Tira pinta Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos Pero ¿Dónde se quedan exactamente? Ha dormido y todo eso ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Eh? Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? A los insultos Lo sé Lo sé, la he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía Vale Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás Qué guapa la voz de Claude Serrano, la gente ¿Qué curioso es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí Pues ahora te defiendes tú solo ¿Te imaginas? ¡Oh! ¡Bandidos! ¡Paparadlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Ah! Y tiene caja pues No hay que me parió ¡Uno menos! Vale, vamos a cambiar de arritas Tenemos un montón de pistolas Todas sin balas Vaya por dios Vaya por dios ¿Qué es este enemigo? Se supone que no Nos están mirando para allá Vale, tenemos gente arriba Aquí esto es una cabeza, un calvo Vale, aquí lo voy a dar Le voy a subir, ¿eh? Vamos a subirle Hay que abrirle aquí Tú, tonto ¡Eh! ¡Asomante! Vale, vale Vale, vale No me cubre No, no te voy a pintar Vale, botico, botico, botico ¿Me cubro? ¿Es que porque no me cubro o no? O sea, me cubro, ¿no? Ah, no, no, vale Me cubro entre otras Vale, no puedo coger ¿Qué munición? Vale, perfecto No puedo Grande Vale, tengo una bala Pues a... Pues a... No hay rifles A pedras, cabrón ¿Cómo va? Cuidado Cuidado No hemos durado 10 segundos más Me hace una cosilla ¡Cabrón! No, no me voy a hacer algo Que... No, todos aquí para allá peleen Vale, ya Solo hay medio Joder, macho Vaya que mentira Me ha pegado, tú Ahí atamos, por culo ¡Bum! Headshot No hay nada, amigo Mira, tú Todo el mandíbulado Madre mía Tío, que creesadilla Vamos a ver este Vale, tenemos uno justo al fondo Al fondo de la izquierda Al fondo de la he pegado Bueno, sí, le he pegado Pero no lo he matado ¿Me vas a matar algo? Bueno, sí Son dos tiros Vale, vamos a ir Estando a secar Vale, vamos a ir hacia la izquierda Perdón, a... ¿Cómo era? Aquí, madre mía lo que viene ahora Vale, vamos a hacer una ganadita Esta No llego Aquí ni nadie No, a la izquierda Bueno Voy a empezar un poco, ¿vale? Vale, por Dios Vale, uno quemado Vale Vale, al menos he quemado uno Pero, prefería O sea, quería haber quemado más Pero, bueno, no he podido No he dado No he dado Entreténlo Bueno, a ver si la verdad es que Estaba un poco distinto Vamos a ir por el otro Vamos aquí Vamos aquí Ya, vale Vamos a pelear a la izquierda Acabamos con este A ver, ya, ya, ya Tío, madre mía No soy una de mis especies No te vale nada, ¿eh? Ah, escopeto Lipto Espérate Ahora, cabrón Cuando yo disparo Vale Vale Me darán balas Nada Cero balas Joder, he visto en los comentarios Y tal Muchos me decís Carmelos Tengo mucho más exigido Es que no soy exigido Detrás de ti ¿Es un enemigo? Sí, le voy a picar Es que no voy a pegarle Perfecto Vamos a sacar el arco Me he dicho que voy a pegarle No tengo ganas de nada Perdón Nada, que soy imbécil Ahí, esa es Esta es la escopeta de esta rara, ¿no? La carga Perfecto Sí, de la escopetilla rara Vale Vamos a verlo en un momentillo Gracias ¿Qué tenemos? Tres varitas Es que realmente lo malo de esta gente es que al pegarle y disparar a la gente No suele matar a nadie Porque suele ser un tiro a la cabeza Cosa que muchos de estos ya van a tener el casco ese como estáis viendo Vamos a tirar de aquí Vale, no pasa nada, gente Igualmente lo nuestro es el cuerpo a cuerpo Así que meteremos una botella A ver qué tenemos por aquí Tenemos uno Sí, te cubro Madre mía Bueno, a ver Lo digo, prefiero que mate, ¿eh? Porque Gastar uno lo vale para no darle Y que me pegue el insta Insta porrazo Me queda uno Prefiero que haga pase aquí Vale, este es un aliado Perfecto, perfecto Vamos a ver lo que había aquí Vale, alguna otra cosita más Creo que había algo, ¿no? Vale, sí, ya pasa Vale Tres varitas Vamos a ir por izquierda Por la derecha hay muchas en La pared es este malo ¡En las escaleras! Gracias, amigo Fíjate, pues pensé que eran aliados, tú Vale, dos tiritos ¿Las balas estas las he cogido? Sí Tomy, cúbreme Bueno, aquí sí nos va a venir mejor el El rifle, ¿vale? He cogido esto No sé si lo he cogido Sí, se supone que sí Sí Vale, vamos a regresar un poquito más Todo esto Mira, aquí estaban los heridos Que ahora están muertos Vale, por Dios Uh, seis balitas ¿Qué onda? Tira el de poco Pasamos dos lados a otro Vale, ahí está Ahoritamos el tiro Cuidado, amigo Oh, madre mía Tiene que cargarito Joder Jastela, ¿no? Hay talentos, tío Ni me he enterado tú Digo, le pego un Porrazo así con el ácer En el machete este Y me lo De nuevo, la verdad Por tercera vez Tercera y última vez en principio Pero Mira, mira, mira Hay que distraerse Vale, me ha salido mucho Hostia, me cago en ti Me ha salido mucho más rentable En gente hacer esto Le vuelvo a pecar Le he quitado el casco Vale, he fallado dos tiros de misión realmente Gracias, mucho mejor así Vale No, deberían quedar demasiado Vamos a hacer Tío Espérate Espérate ¿Qué cojones? Esto parece R6, gente Literal, ¿eh? Esto parece R6, tú Este Venga, recarga Madre mía Madre mía, tú Pedazos en pesos Voy para allá Que voy Me pego uno de los míos Ahora te lo hechufo con esto Agásate No va a ser que te enchufe Palitas Vale Ahí va Ahí he peleado Tomi, joder ¿Qué te hagas? Está delante tú ya Vamos a recomendar esto Vale Y aquí yo ni idea más Pues Dos veces No le he dado Me he dado Me he dado una máquina Tengo ocho Esto me va a ser bastante Bajo con cabeza, ¿vale? Metemos allí algún Esto va a ser dos tiros mínimo Vale Vamos, levantate No quiere levantarse No Voy a revisar esta zona tranquilamente No hay pisa ¡Eh! Se ha salido Te le pinta así No le va, perfecto No le va Ahora sí Vale Tenemos dos Una de la izquierda Y se mueve ya para acá Vale, alguno más Vale, ahora Vale, vamos a luchar Un duro era la manera La manera antigua que había en España De la pesera Los cinco duros Era así un Una manera que no nos huyera en medio Un poco extraño el diseño ¿Verdad? Más despacio Escucha Eh, eh ¿Te han herido? No Poder Tenemos que hablar Madre señor Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver Y contarles sus cosas Es por ti, Eli Es por ti ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos Eli Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo una de esas viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Tiene razón Tiene que hacerlo No olvido otro amigo María María Ya, vamos Tú Te mato Como le pase Si le pasa cualquier cosa será culpa tuya Está agradecida Sí, lo sé Llevaré a esa cría tuya a las luciérnagas No te preocupes Ojalá se cubre todo el mundo Capa Repite Que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos Y se ha ido Vaya ¿Por dónde? Vamos La he visto montar ahí fuera Vuelve dentro Ayúdalo a la vas a limpiar A ver cómo es el manejo de los caballos Gente Espero que no sea una mierda Uf No, parece bien Parece bien Esto no corre mucho Ahora Vale, vale, vale Me gusta el manejo Gente Me acuerdo del juego de Sardos de Colossus Qué mierda de juego Me lo jugué en ese momento en Play 1, Play 2 Creo que en Play 2 Y luego lo volví a rejugar Cuando salió el remaster este para Play 4 Creo que fue Madre mía Qué asco de juego Qué asco de juego Odiaba el caballo con Tommy Ser Y lo peor que tienes que ir con el caballo Dos la pa' otra ¿Qué es eso? Que el juego de estos dos colossos A ver, estaba guay del igual Pero era un coñazo Porque lo único que tienes que hacer Era matar colossos Literalmente Y entre Un coloss y otro Pues tienes que ir En caballo Y estaba tomado por saco Y no había nada de camino Nada Ni un solo enemigo Los únicos enemigos que tenías Eran los colossos como tal Solo Por aquí Por aquí Está pintado Vale ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Bueno, habrá visto discutir tal y cual Habrá visto que estaban en peligro Ahí Más huellas Sí, yo voy a seguir todo el camino, ¿vale, gente? No voy a esperar a Tommy Porque es muy lento, tío De hecho, lo he perdido Eso es Vale Es que va el palito, ¿no? ¿No sigue? Uy Hola, doña Estoy grabando, ¿vale? Estamos grabando el de las sofás Ahora eso No, 15 minutillos Voy para allá, ¿vale? 15 minutitos Pues no sé dónde está el... Ah, mira, ahí viene Tommy Eres más lento que el caballo malo Madre mía Ahí está Sí, tiene que ser por allí Vamos a tener que bajarnos, ¿no? Ah, no Tú irás, Tommy Ahí por donde tenemos que ir Bueno, está tranquilito el amigo Ah, vale Que me sigue a mí Ah, vale Ojo Es una trampa Venga Amigo, ¿saltas o qué? Bueno, por lo extraño Ah, que me da mojada Pues tiene que esperar a Tommy Yo te cubro ¿Sabes cuántos veces? Yo te cubro A un montón Pues tengo tres balas, tú Paticios, por lo menos Rodealos, te cubro ¿Me cures, seguro? Me cago en el Vos menos para que me cures 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 Gracias, Tommy La verdad es que me fío de tu palabra, tío Me fío muchísimo de tu palabra, la verdad Te rodeale, te cubro No he pasado de tres segundos Desde que he muerto Después de haber hecho eso, lo he vertido Vale, ya hay que darme aquí a la derecha Te voy a venir por la izquierda Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uy, hay un tirito en el culo Vale, vamos a ver, gente Que nunca tengo Tengo siete de ahí Estas potentes, ¿verdad? Vale, vamos por la izquierda Paramos por la derecha Uy, estos son potentes, ¿eh? Vale, ¿cuántos son? Vale, aquí hay uno Vaya, mira para acá Tenemos una allí en la caseta esa Que lo estoy viendo Asoma el enchufo en la frente Vale, le he enchufado de una, tú Vale, tiene que venir uno ¡Hosías! Me ha asustado Toma Achazo Toma Al vuelvo Bueno, al menos nos anda bastante mal Esto que es la escopeta Nos tiro la pistola No le he dado No, no le he dado No, Tommy Agachate, agachate Es que vale, es que vale Gracias, Tommy Me recargo Vale, dale, recarcale Se ha ido el de aquí, ¿no? ¿Quiere uno? ¡Pum, ah! ¡Machito azul! Está muy guapo, gente El tema de las físicas y tal De cuando disparas y tal La gente mola mucho Cuidado, tenemos Vale, le doy una caída ¡Qué guapo, eh! Está muy guapo el tema del sistema de combate ¡Uf! ¡Lle chiste, ya es hora, tú! De hecho, me dice que lo mejor Literalmente era esto La... La ballesta ¡Tío! Buenas tardes Vale, nadie más por aquí, ¿no? Al menos de... Estar más cercana No hay más Vale ¿Se puede revisar algo? Volvamos a los caballos Este... Joder, es que ya podía... No me gusta eso, gente El tema de que realmente no tengan munición Igual si lo hubiéramos puesto más fácil Sí que tendrán mucha munición O sea, no sé No me parece lógico Que cuando tú mates a alguien Tú veas el arma Pero... Pero no te acaban de hacer Ok, pa... ¿Y otro? Este es mío Ah, mira, no ¡Oh! Mira que el valiente De estos son ¿Qué ordenaditos son? Este es el mío A ver si Gente, igualmente No nos queda demasiado el juego, ¿vale? O sea, queda... Quedarán este Y otros dos capítulos Creo que a lo mucho A lo muy mucho Oh, pero mira que bien se maneja Bueno, a través de pantalla No es que no quiero hacer mucho spoiler El rastro sigue por aquí Pero cuando pasó Eso con el caballo En Salud de Colossus Me alegre mucho, ¿verdad? Es que vaya, te digo Es que el caballo, tío Estaba deseando Despeñarlo por algún lado, tío Además, de hecho Lo jugué también en directo Lo jugué también para Eso, para el canal Lo tengo por ahí guardado Y uff No he recordado para nada eso, tío Y muchas veces Me da muchas cosas Y lo jugué a videojuegos Así que juego en su momento Lo tengo mucho cariño Y que no lo pase bien O sea, que no me parezca Buena experiencia Y no creo que me pase Porque van a hacer ahora El remaster O el remake No, el remaster De Suikoden Un juego para De Play 1 Que es de Konami Un juego que en su momento Le eché muchísimas horas Me encantaba tal y cual Y no quiero que Cuando lo saquen Este año que viene Que lo jueguen Y me parezca una mierda Por eso Porque tengo un muy buen recuerdo Tío O sea, me hace saltar Obligatoriamente A ver A ver Caballo Uy, que bonito Que bonito Heidenpals Corral Pinos ocultos Zona despejada Que bonito esto, eh Me molaría ver Algún día un sitio así Naturaleza Jardín De hecho El jardín es una de las cosas Que quise meter aquí En mi casa Cuidado Con jardín me refiero Plalentemente Eli Mira, rota Madre mía Con bajos de todo Eli Madre dios Que eso Con jardín me refiero A directamente Iba a verme puesto En este cuarto El suelo Del típico césped De mentira No sé No me lo haría No, está en el cuarto Para llevar algo Si es grande la casa Aquí Tiene la pinta, sí Pues no Vale, señor Me he nadie, ¿o qué? Vamos a ver Si podemos hacer algo Un bodín Se vamos a crear dos, ¿vale? Cogete Perfecto Aquí arriba Aquí arriba exactamente ¿Dónde? Ah, por aquí Aquí Es ahí delante Sí Esto es para lotear Simplemente Para lotear Una gran cantidad De nada Aquí Cinemática No, exacto Eso, al final No lo puse Pues no sé Por qué No lo puse Estaba leyendo un diario De conjuntar De conjuntar la camisa Con la falda No es extraño La vida Nos vamos Venga Ay ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Un poco sí Es entendible que si quisiera ir O estuviera a favor Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? Oh María me habló de Sara Y yo... ¡Eli! Oh, mamá Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea Qué chulo como se ven los ojos, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Ni lo ibas a hacer, así que... Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Oh, mamá Preparaos No estamos solos Vaya, pues ya no nos separamos Veo dos entrando Y hay más dentro Vale, a ver Uno para Se supone que hay que hacer algo con sigilo, ¿no? Se supone Sigilo yo Pruebame Voy a ver si hay algo por aquí, ¿vale, gente? Toco, 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 toco Vale, tenemos dos en esta planta Vale, voy a esconderla aquí mientras sale Solamente está este Le he pegado ahora mismo una puñal En toda la punta El cipote Venga Está bien Porque así no gasto Como veis, no gasto el hacha, ¿sabes? Está muy bien O sea, no vas a mirarme a cuerpo Hola, buenas tardes Tengo el arco Corre, corre, corre ¡Uh! Ya está Bueno, bueno, bueno ¡Ojo! Machetito Eh... No voy a cogerlo O sea, a fecha sí, obviamente Pero el otro no Te digo, el arco está todo guapo, ¿eh? Además, así lo he mejorado bastante y tal Mola mucho Vale, aquí sí que vamos a hacer cositas Que tengo enorme renta, ¿no? Vale, el daga sí Ah, no puedo, claro Porque tengo muchas Eh... Voy a mejorar esto No, no voy a mejorarlo, tío Creo que voy a mejorar Porque no me renta, tío O sea, para dos golpes que le quedan ¿Sabes? No sé Y este... Vale, vale, vale Bueno, en verdad Este sí ¿Qué pasa? Venga de aquí, ¿no? Venga de aquí Esto me recuerda a uno de los capítulos de Rick Cuando a Rick se... Bueno, se le pega una paliza Te acuerdo, no me acuerdo qué pasó Eh... De Walking Dead, perdón ¡Eh, mira eso! ¿Qué cabrón, tú? ¿Qué puta? Estáis justo detrás, ¿verdad? ¡Qué cabrón! Como he visto por el espejo, ¿eh? ¡Qué perrindonco! Tenemos una allí Para quegancha la gente A ver, no creo que tenga mucha caída, ¿no? Vaya, por Dios Hay mierda de disparo, tú Bueno, es que tiene el pudo ese El chaleco de los cojones ¿Cómo, por Dios? Para que vuelva Que eso, me ha recordado mucho Me ha recordado mucho Al capítulo este de Walking Dead Cuando Rick está solo en casa Y se ha ido por ahí tal y cual Y tiene que matar a uno Así, en plan Cuando está en el servicio No me acuerdo Estaba cagándome Vale Casa despejada ¿Qué bien se ve tú? Vale, más así Estaba lutando un poquito Mira tú Mira, veis esta escopeta No tengo bola de escopeta Mira, aquí tampoco nada Eh, ¿qué es esto? Oh, no me va a dejar Ha habido algo en la mesa Lo he visto cuando había salida Despejado Despejado Eso, saca la escopeta Que tienes una bala Y fíjate que no son las escopetas En los videojuegos, ¿eh? Se supone que con esta escopeta Pero disparar a alguien A 15, 20 metros Y sin embargo Aquí en los videojuegos Si disparas a alguien A 15, 20 metros No da ni a... Yo puedo Venga No, no, no Esa poca decisionada Es normal, ¿no? No ha tenido esa... Esa... Pues eso es Esa familia Bueno, esa familia Cómo decir Ese afecto paterno Y materno Ha tenido él Entonces es normal Pero digamos ahora que... Que no... Que no soy tu padre Tal y cual Y todo eso Es bonito Me gusta esta, ¿eh? Seguramente sea esta La cinemática Perdón, la miniatura Incluso esta Qué guay, tío Ah, mira Esta es la ciudad Ah, qué guapo Claro, te digo Yo decía, te digo Teníamos 23 millas ¿Dónde está la... Claro Es aquí donde empezamos Con el segundo, gente No recuerdo, eh Creo que sí Meli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Volve al pueblo Al menos sabrémoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil Pues no queda casi nada en verdad Estoy pensando ya Tienes un sitio aquí ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Me voy a contratar ahora Cuídate, hermanito Vamos Qué guapo los caballos, eh Tendrá las venas así En la cabeza No sé, los músculos Te mola mucho A ver si lo he entendido Si fallas en tu cuarto down ¿Entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas Está hablando del Si, está hablando del béisbol No tengo ni idea del béisbol Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Queda muy poquito Gente, vamos a hacer una cosita Me quedo justamente por aquí Porque es que no creo que quede demasiado La verdad Igual el último capítulo Literalmente es el último Como tal O sea, el siguiente capítulo Perdón, creo que es el último Así que me quedo por aquí Y nada, nos vemos El siguiente capítulo Como así mejor Dentro de dos días ¿Vale? Que solo lo sepáis Vamos a empezar ya con todo esto Cada dos días Y en fin Gente, nos veremos El siguiente vídeo Como así mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes